Los distintivos insignia y vamos a pasarle también a Rosas porque ya se les culminó el tiempo, el periodo de que estén conmigo. Entonces vamos a comenzar a nombrar a las niñas que van a recibir los distintivos. Débora. Las que van a recibir los distintivos son Emily Zambrano y Fiorella Ortega. Ven un paso adelante, por favor.